Por enésima ocasión, la carretera Chapala se convirtió en escenario funesto. La madrugada de este miércoles, un hombre de aproximadamente 50 años de edad murió arrollado a la altura del crucero con la carretera El Salto, esto perteneciente al municipio de Tlacomulco de Zúñiga. Luego de ser embestido por un vehículo del cual no se tuvieron ningún tipo de características debido a que su conductor escapó del lugar después de arrollar a esta persona, el hombre quedó tendido sobre el carril derecho de esta vialidad, por lo que automovilistas pararon para resguardar el cuerpo y evitar así que terminara siendo atropellado por más vehículos. Fueron los mismos conductores quienes a su paso generaron los primeros reportes a la cabina de emergencias para que acudieran a atender a esta persona. Llamadas telefónicas que también informaban que el hombre atropellado se encontraba inconsciente sobre la cinta asfáltica. Quienes primero llegaron hasta este punto fueron paramédicos de Cruz Verde del municipio, mismos que ya no pudieron hacer nada por esta persona, pues el hombre habría muerto instantáneamente luego de padecer un fuerte traumatismo de cráneo, así como también diferentes golpes en prácticamente todo el cuerpo, lo mismo que múltiples facturas. Una vez declarada su muerte, se solicitó la presencia de las autoridades en el sitio para hacer el abanderamiento correcto y comenzar con el trámite correspondiente. Policías de Tlajomulco acudieron para resguardar el área y dar parte al mismo tiempo a personal forense, lo mismo que elementos de la Fiscalía del Estado. Por cerca de dos horas, el cuerpo estuvo tirado sobre la rueda mientras se realizaban los peritajes y se recababa también la información necesaria para integrar a la carpeta de investigación que se abrió en torno a la muerte de esta persona. Su cadáver fue llevado en calidad de no identificado hasta las instalaciones del anfiteatro metropolitano. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.